Recuerdan que en el proyecto pasado les comenté que tenía un proyecto por ahí que era mi propio cuarto Bienvenidos a mi nuevo proyecto Así es amigos, hace tres años yo me encontraba por aquí grabándoles un vlog Y mostrándoles como quería que fuera mi futuro cuarto, mi cuarto nuevo Que también es un proyecto para el 2021, este año que viene, amigos, por favor de Dios Eso que se ve por ahí, amigos, ese cuadro está por ahí Entonces lo que yo quiero hacer, amigos, no sé si ustedes sepan, yo no tengo cuarto propio, tengo cuarto compartido con mis hermanos Entonces lo que voy a hacer, amigos, va a ser levantar este cuarto para mí Voy a hacerlo mi estudio, mi lugar de trabajo y pues mi cuarto, amigos Entonces a lo mejor desde aquí se ve chiquito, amigos, pero pues sí es un cuarto grande, amigos Entonces quiero hacer eso, amigos, con el favor de Dios, el año que entra Quiero que me acompañen a este proyecto, a este proceso de levantar mi cuarto Entonces, ¿por qué se te hizo? El cuarto ya tiene, de hecho, amigos, esa es la expresión que tiene el cuarto hasta ahorita, amigos, del último video que les grabé hasta ahorita Esta es la expresión que tiene el cuarto Y pues, amigos, ahí está, amigos, el cuarto del Kevin Toye Ya nos quedaría enjarrarlo, pintarlo, meterle el mueble Vamos a estar imaginando el cuarto del Kevin Toye aquí, amigos ¿Cómo les digo? Siempre se dan nuevamente, crean ustedes, cumpliden ustedes Y hagan de todo por poder hacer las cosas que ustedes quieran, amigos Mira, yo hice el primer cuarto cuarto y lo hice en mis dos días, en mis dos horas El día de hoy, amigos, voy a cumplirlo, amigos El día de hoy, les dije, amigos, les dije y les prometí que en este año se iba a cumplir también este proyecto Así que, gracias a Dios y los santos, se pudo hacer Y estamos por terminar mi nuevo cuarto, amigos Este proyecto fue el primero que el estudio de podcast, amigos Así que, este ya tiene mucho más tiempo que el otro Entonces, pues, hasta ahorita voy a concretarlo, voy a cumplirlo, amigos Muchas gracias a mi compa Rivera y a su papá, Adrián Por ayudarme a terminar este cuarto Y así es como vamos a comenzar Así es como vamos a terminar este proyecto, amigos Ahorita me encuentro aquí adentro, como pueden ver Hace tres años, yo me decidí a poner una carreta de tacos Solamente para poder levantar estas cuatro paredes, amigos Y el techo y todo, amigos, hasta donde llegara Este, y se me logró, como se me cumplió Y hoy, después de esos tres años, amigos Vuelvo aquí para terminar este proyecto Gracias a Dios y los santos, como les platico, amigos Y, como pueden ver, de este lado Ya hay avance por aquí Como pueden ver, el Rivera Aquí ya se aventó la parte de lo eléctrico Puso mangueras y todo Lanzó la electricidad por debajo de la tierra Llegando así hasta los contactos, como pueden ver Así es como, amigos Entonces, amigos, pues bienvenidos Nuevamente les doy la bienvenida a este proyecto Hoy es 3 de julio, amigos 3 de julio Y hace como, hace como el, ahora, el, ahora que pasó el 30 de junio Me dio un recordatorio ahí, mi Facebook Donde yo había compartido mi video Donde recién me lo habían construido este cuarto, amigos Entonces, pues, parecitas, las piezas de las parecitas Ahí donde andamos haciendo los movimientos Vean, esta puerta Esta puerta que está dibujada Ese marco que está ahí Es donde va a ir mi puerta Porque, pues, esta, esta, esta pared Conecta con el pasillo de mi casa Entonces, para unir mi cuarto a la casa Si me entienden Bueno, amigos, ya partido de aquí para adelante Bienvenidos a mi nuevo proyecto Vamos a comenzar ¡Gracias! Ahí quedó, amigos Dos metros de arena Un metro de grava Y esto es para empezar Muchas gracias a los vecinos aquí por préstarnos el lugar Vean, amigos De este lado se encuentra el pisito A ver, donde le puedo mover Para que vean un poco cómo se ve Ahí más o menos se ve, amigos Bueno, quiero poner una foto para que vean Cómo luce el piso Y este lado, amigos Tengo tapado lo que viene haciendo El cemento, amigos Que se va a ocupar Ya nos llevamos unos sacos para allá Para el pasillo El Rivera y yo Entonces Ya andan empezando por allá Otra por la obra ¿Cómo, cómo? Es mi trabajador, el señor Es mi pequeño señor Ah, ya está grabando Sí Te voy a tumbar la cámara Por madre Vean, amigos Aquí ya está iniciando Con el proyecto No, no, está bien Aquí se está iniciando con el proyecto Como pueden ver Allá en el papá del Rivera A ver, Rivera ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Pues trabajando No, pues aquí se va a encargar Ajá Pues aquí ya se tomaban las muestras ¿Estas se llaman muestras? Sí Y aquí nomás le echa el cemento Ajá Pasas con la regla y ya queda Ok Y son espaciales finos Sí, sí Pero no voy a dar fino aquí Ajá, ok Y ahí, por ejemplo Lo que hacen en tu papá ¿Qué, güey? Lo mismo O sea, con Ahí está plumeando Para checar el nivel de la pared Ah Si está suec o no Ah, ok, ok, ok Se hace eso Después Se le echa Esos dos puntos Se le echa en medio Ajá El cemento Ya se le pasa con la regla La regla está derecha Y ahí va a quedar Así como allá Ah, ok, ok Hay que anivelar las paredes Hay que anivelar las paredes Ahí está Lo que no queso ¿Ve qué? Sale Funcionaba así Gravel Mi gente Pues aquí me encuentro en la calle Amigos Vengo a buscar Unos ladrillos Que hicieron falta Por ahí, amigos Para el trabajo Como pudieron ver Ahí las tomitas Que les estuve grabando Fue lo que se hizo El día de hoy, amigos Una entradita por ahí Para empezar el proyecto Bueno, terminar el proyecto Ya mañana Van a poner esos ladrillos Que vengo a buscar Y ciertos enjarres Por ahí, amigos De las paredes Entonces Pues nada, amigos Acompáñenme Aquí vengo en el carro Vamos a buscar estos ladrillos Y sigan viendo Ok, amigos Cumplida Vean, amigos Aquí llegamos Aquí donde los vamos a bajar Ahí está mi hermano Axel Me va a ayudar Y vamos a ponerlos De este lado, amigos Así que Vamos a darle de una vez Porque está Muy duro el calor Música 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 Vean, amigos Aquí lo que esto está haciendo Es que están sacando El nivel la medida del suelo de aquí adentro de la casa para que quede nivelado junto con el piso del cuarto que nos va fuera del cuartirán sí ponla más o menos a la altura ahí para que no se tire agua sí es muy diferente sonó como el teléfono vea como cuando deja grabar el teléfono se explica se ve que no se habla del ruido de él sonó así como cuando fuera de grabar el teléfono sonó así como cuando fuera de grabar el teléfono sonó así como cuando fuera de grabar el teléfono ay yo perdona no vive nadie güey la puta es mal la puta es mal la puta es malo es malo es malo es malo la puta es malo es malo vean amigos aquí ya quedó el trabajito por aquí por arriba ahí será rifado el compa ribera y su papá no es cierto yo no hice nada ahí está la mezcla ahora si ya cuando llueva aquí todo el agua se va a ir a sacar el punto por allá algo bien y bueno amigos así se concluye el tercer día de trabajo aquí con el papá del ribera y el ribera así quedó la parte del techo amigos le pidieron una vuelta más de ladrillo y le hicieron este no sé cómo será pero ya se cuenta que lo que hicieron aquí con este sobretecho fue de que le hicieron como un declive para que cuando llueva el agua vaya y caiga por ese orificio amigos para que todo el agua que cuando lleva toda 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 se vaya hacia ese lugar amigos y de ahí va conectado un tubo para que caiga hacia afuera de la casa me explico para que no se resbale por las paredes pues si se empieza como a transminar o así pues entonces así quedó en la parte de arriba del techo amigos ahí está como pueden ver amigos y por fuera amigos así es como va hicieron estas muestras por aquí para después rellenar aquí de enjarre por aquí como pueden ver ya va la parte del centro y por aquí amigos pues todavía aún no entrando por aquí amigos ya para el área de adentro que es donde se está trabajando amigos por aquí este les iba a comentar que de este lado que está la puerta creo que ya se los comenté en el blog este es donde va para el pasillo de mi casa ahora sí para que mi cuarto conecte por dentro de mi casa el papá de Rivera ahí va avanzando el enjarre por ahí amigos como pueden ver y esta es la actualización del tercer día en el proyecto vamos a continuar el día de mañana y espero que estén disfrutando de este vlog tanto como yo amigos el grabárselo la verdad que se me complica mucho porque hace demasiado calor yo la neta no aguanto amigos pero pues allá ando de mi ticha llegándoles y todo y pues la neta algo bien y nos miramos el día de mañana sale de hecho mañana me voy al pueblo amigos entonces mañana es el último día que me verán ahí con ellos ya de ahí para adelante yo voy a estar en el pueblo y ellos estarán aquí trabajando pero igual el vlog seguirá amigos porque ellos me van a ayudar a grabar ahí unas tomitas y así pues nada amigos hasta aquí el reporte vean amigos ya es otro día me voy a ir para el pueblo y yo y aquí voy a dejar esta ventana ya lista como pueden ver con esta reja para que lo instalen sacos de cemento la pala todo por ahí por aquí es por donde están saliendo para la parte de atrás de la casa para la parte del cuarto más o menos la puerta va a caer como por aquí en la puerta pero bueno solamente para informarles eso y por aquí amigos tengo lo que me llegó para el cuarto también ciertas cosas inteligentes que son estas miren me llegó este contacto este enchufe para prender el foco que se conecta con alexa y la manija de la puerta inteligente también esto lo pedí por internet amigos porque no se vieron pero en home depot estaban caras vean amigos esta es la manija de la puerta obviamente en la caja viene la otra de esta parte la que va por dentro del cuarto todo para instalarse amigos y aquí amigos es donde te pones la huella esta incursión y luego también por aquí se ven como los numeritos que no se alcanzan a ver pero es para poner también un pin para poder abrir la puerta e incluye también para su llave esta muy padre la verdad esta cerradura inteligente vean amigos aquí acabo de dejar marcado la seña para que vean donde va a estar la ventana donde me la van a poner amigos ahí quedó ya este es el último clip que yo voy a grabar porque aquí ya me voy a ir amigos para el pueblo entonces y de ahí les encargo las tomitas del ribera así que pues nada amigos esto fue lo último que viene a ser aquí al cuarto de aquí ya cuando regrese ya va a haber muchos cambios con el favor de ellos entonces los miro más adelante y el paso de chavalones por aquí vamos seguimos con él con la construcción del cuarto del que como ven se terminó todo pues el sobretecho para que es esto dirán pues los que no saben pues esto debe ahorita tienen la caída para acá antes la tenía para allá y en unas partes encharcadas y pues eso va a causar goteras y pues sale peor ahorita pues ya está el sobretecho con su caída para allá por aquí va a venir pues se hizo una caída de aquí de allá de todos lados tiene caída aquí ahorita pues aquí le voy a rebajar un poco es donde donde irá el tubo este así y ese tubo va a salir así va a salir esta parte porque si se deja el ras va a correr el agua por aquí pues va a afectar la pared esto irá aquí así pues ya se va a pegar pues lo voy a rebajar aquí para que tenga caída para allá pero pues como ven esto es el avance este el avance pues ahorita el Kevin Kevin no se encuentra aquí como pueden ver pues no se encuentra pero pues me tocó hacerle youtuber según seguramente pues ahí les estaré documentando más más cosas más lo que se vaya haciendo para impermeabilizar primero le he hecho una capa pues primer le decimos nosotros es esta capa porque el techo está virgen pues y para matar polvo y todo eso para que al momento de pegar la malla se se adhiera bien pero aquí ahorita le voy a dejar el resultado Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!